Hola a todos, muy bienvenidos a mi canal, soy Marcelo Albornoz, Palabras que Sanan. Esta vez para presentarles este nuevo videito, acá mucho frío en la Argentina, estamos en pleno invierno, por eso este cuello ancho para cuidar la salud, el frío. Y les voy a presentar este nuevo videito que vamos a poner un poquito de cada cosa, son cositas que quedaron sueltas en los videos anteriores y que no se publicaron, así que ahí van varias cositas de lo que yo y mi familia y lo que he estado haciendo durante este tiempo de cuarentena, en tiempo que hemos estado en aislamiento social y seguimos y continuamos y vamos por más y para estar cada día mejor, mejor y mejor. Y muchas recomendaciones tengo de series, porque hemos tenido mucho tiempo para mirar series, películas y después les voy a empezar a subir contenidos de esto, de series, muchas series para ver en Netflix, Netflix, arde la plataforma Netflix con tantas series para ver. Así que ahí estamos, pum, 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 para arriba, siempre, siempre, siempre. Y ahí me traen, dice, tiramisu, choco, torta, mmm, qué rico, pum, 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 para arriba. Nos vemos. Entonces, una de las series que estuve viendo estilo novela es La Reina de Indias y el Conquistador. Está brutal, fatal, muy, muy, muy linda La Reina de Indias y el Conquistador con Emanuel Esparza y Maya Landaburu, Landaburu. Son dos grandes actores de actualidad, muy, muy buenos actores y la historia está contada muy, muy bonita. Yo, la verdad, no conocía la historia. Dije, voy a ver esta serie que está fantabulosa, fantabulosa. Mirá la palabra que te invento. Una serie fantabulosa, hermosa, fantástica. Y yo, la verdad, no conocía bien la historia y decidí verla primero y después leer la historia real de los personajes reales donde sale la India Catalina y la historia de Pedro de Heredia, el gobernador de Cartagena. Usted es mi hija. ¡Catalina no está! ¡Encuéntrenla! ¡Hecho una orden! Seis veces el peso de Francisco Heno. Eso fue lo que prometí. Al final, cuando quede solo, me voy a encargar de hacerlo miserable. Necesita ser castigado. ¡Por Dios! ¿Estás muerto? ¡Cóbreos, carroso! ¡Ven! Lo mío es urgente, padre. Los testos salvajes están por encima de él. Y otro que se va a poner muy contento es el capitán Nicuesa. Ese hombre acabó con mi mundo. ¡Que no quede ningún rancho sin registrar! ¡Huye! Soy Catalina. Nunca me llamarán cobarde. La historia me llamará reina. Toda la historia de la fundación de Cartagena está muy, muy bonita. Colombia, allá vamos. Y en Colombia, ¿a quién tenemos conocido en Colombia? Está María Pía en casa. María Pía en casa que acá, aquí abajo, te dejo siempre la descripción. En la descripción, una serie de canales que podés recorrer. María Pía en casa, una gran amiga para que la puedas conocer. Si no la conoces, para que la visites. Ahí está el link de su canal. Y no te pierdas, no te pierdas esta hermosa, hermosa serie. Ahí llegó el postre, ya te lo muestro. Bueno, aquí está el postre. Justo estaba ladrando Toto, mi perrito. Este es el postre, es un postre de Oreo. Oreo con queso, no sé con qué. Un postre de Oreo, de brancetitas Oreo. Y este otro que pidieron es de tiramisú. También es de tiramisú. Que está bastante buena. Lo vamos a probar, lo vamos a probar ahora. Vamos a ver qué pasa. Muy rico, te lo traen a domicilio. Es una chica nueva acá en el barrio. Está haciendo estas cosas para vender. Y bueno, colaboramos con ella. Y de paso, pedimos para deleitarnos a un postre. Así estamos quedando. Así, gordo, gordo, gordo. No vamos a pasar por las puertas. Pero ahí estamos cumpliendo con el aislamiento social. ¡Pum, pum, pum, pum! Para arriba siempre, siempre, siempre. Acá continuamos con pedacitos. Así, algunos pedacitos de videos que fueron quedando. Y tú a nosotros quiero compartir comidas, momentos de cumpleaños, cositas que fueron quedando. Así que ahí viene un recuento de esto. Nos vemos al final o en el próximo video. ¡Pum, pum, pum, pum! Para arriba. Mi beba, por un beso. Ay, qué chica un beso. Cuidado esta beba. Ay, qué chica más buena, che. Ay, qué chica tan agradecida. Mi beba. Ay, qué chico beso, che. Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere que le den. Si recién ha comido esa beba. No. No se rompen los cables. Beba. Genoveva. Ay, qué chico beso, que le da ella. Ay, qué chica más loca. Hoy me han hecho una comida fría, like, con un panqueque. Y adentro tiene tomate, arvejas. Y qué más tiene, arroz, mayonesa, salsa ketchup. Y acá me traen un segundo, que es con otras cosas, con otro relleno adentro. Ahí están, dos platos para deletar el almuerzo. Mientras estoy viendo una obra de teatro que pronto vamos a promocionar en nuestro espacio. Una linda obra de teatro argentina con Antonio Grimau, Karina K. y Gran Elenco. Pum, pum, pum para arriba. Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio. Soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Un poco esto para darle la bienvenida a toda la gente que se va incorporando, en especial a partir de este nuevo botón que dice unirse, abajo, a donde está al lado de suscripción. Nuevo botón para unirse. Vamos a empezar con el primer cielo. Así le hemos llamado a esta parte, primer cielo, donde vas a encontrar este canal que yo te brindo desde hace muy poco tiempo. ¡Qué oportuno! Estoy grabando. Pero no hables. En este canal vas a encontrar vlogs sobre mi vida diaria. El famoso lomo pizza. Lomo pizza. ¿Cómo es el lomo pizza? Acá se los presento. Arriba es con la misma masa de la pizza. Después lleva huevo, jamón, queso y carne. Carne, filetes de ternera, lechuga, tomate, mayonesa y la otra pizza. Es como un sándwich grande y le llaman lomo pizza. Un invento nuevo de acá. De Córdoba, Argentina, para el mundo entero. ¡Pum, pum, pum, para arriba! Informan que el lomo pizza tiene ya... Yo dije de Córdoba, Argentina, pero dicen que el origen es de España. Saludos para todos mis amigos de España. Lo que se siente de fondo es Romina Ramos. Romina Ramos, una youtuber muy, muy amiga, muy buena con nosotros, con todos los youtubers. Y ahí está tratando de hacer sus horas. Y nosotros mientras tanto la escuchamos, la vemos y disfrutamos de este lomo pizza. Lomo pizza, el pum, pum, pum para arriba. Desde España, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Para Estados Unidos, especialmente para todos los seguidores de Estados Unidos. Y al mundo entero, lomo pizza, no te lo podés perder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¡Dichosos los ojos! Acá me presento. Yo soy un misterio para todos. Así fue la idea que nos presentemos detrás de cámara. Y ahora esta soy yo, la Rosaura. Para servirle a mucho gusto. ¡Dichosos los ojos! Hola, buen día a todos. Aquí estoy, hoy es Día del Padre. Y me han regalado, me han despertado con esta sorpresa. Un regalito. Aquí está, con unas tarjetas, con un montón de dedicatorias del Día del Padre. Acá estamos. Son cosas que emocionan. Y me querían hacer llorar, pero no me hicieron llorar. No me hicieron llorar. Aquí está esto. ¿Y quién me regalaron? ¿Qué había acá dentro de esta bolsa? Bueno, otra bolsa. Y dentro de esta bolsa, una caja. Y dentro de esa caja estaba un tripié para la cámara. Que no tengo un tripié para la cámara. Acá ya lo puse. Lo estoy estrenando con este video. Ya después les muestro la foto. Muchísimas gracias por acompañarme siempre. Y bueno, me levanto a la mañana, me miro al espejo. Yo todavía no me miro al espejo. Me levanto, me miro al espejo. Y que me digo, me amo y me apruebo como soy. Como todas las mañanas. Muchísimas gracias. Y siempre pum, 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 pum para arriba. Bajito, porque recién nos levantamos. Recién nos levantamos muy temprano la mañana. Chau, chau. Este es lo que me habían regalado. El tripié para la cámara. Porque yo usaba otro hecho casero. Muy, muy casero. Y bueno, me hacía falta para poder filmar. Para estar más en contacto con ustedes. Ahí estamos. Pum, pum, pum. Para arriba. Aquí estamos en el cumpleaños de Raquel. Con la niña. Estamos todos deslizando. Y ahí dentro de esta torpita. Donde está respirando. Y recién de trabajar. Y apretamos pum, 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 pum para arriba. ¿Qué yo les deseo? ¿También? ¿De eso? ¿Venga? No. Porque yo creo que después que cante el superhí. ¿Dice una de canto? No. Primero que cante el superhí. ¿No? 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 ¿Qué lo cumpla Feli? ¿Qué lo cumpla Feli? ¿Qué lo cumpla la Nani? ¿Qué lo cumpla Feli? ¿Qué lo cumpla Feli? ¡Uuuuuh! ¿Cómo lo hicimos todo? ¡Acuarte! ¿Qué más pequeños de eso? Claro, igual dale. Sí, esto está derritido todo acá. Dos, tres. A piezas de plata. Ya somos grandes ya. Fuerte. ¿Qué energía? No, yo perdí. ¡Yay! Bueno, yo ahora empiezo. ¡Acuarte! ¡Gracias!